Bienvenidos a Reflexiones del Ave Fénix, el espacio donde la ciencia, la magia y la espiritualidad se encuentran para danzar al ritmo del universo. Hoy no hablaremos de leyes ni reglas concretamente, pero sí nos sumergiremos en la esencia de lo que significa vivir en congruencia con la existencia. Ser conscientes al formar parte de este tejido mágico que llamamos realidad. Imagina por un momento que estás flotando en el espacio rodeado de estrellas, planetas, galaxias. Desde esta perspectiva las preocupaciones cotidianas permanecen tan pequeñas, ¿verdad? Aquí en la inmensidad del cosmos podemos ver cómo todo esto está conectado. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo es una expresión del mismo misterio, el misterio cósmico. Ahora lleva esa sensación de unidad contigo mientras regresas a la tierra. Aquí en nuestro día a día esa misma conexión se manifiesta en cada interacción, en cada pensamiento, cada emoción. La espiritualidad no es algo que se encuentra en templos o libros sagrados. Está en la risa de un niño, en la bondad de un extraño, en la belleza de un atardecer. Hablemos de vibración, no como una Lazy, no como una realidad palpable. ¿Has sentido alguna vez como cambia la energía de una habitación cuando alguien entra con una actitud positiva? Esa es la vibración en acción. Nuestros pensamientos y sentimientos emiten frecuencias que afectan al mundo a nuestro alrededor. Por esto, cuando cultivamos la paz interior, la gratitud y el amor, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también influimos en nuestro entorno. Y sí, hay ritmos en la vida, ciclos de renacimiento, de descanso, de cambio. A veces estamos en la cima del mundo y otras veces en el valle de las sombras. Pero cada frase tiene su propósito. El invierno es tan necesario como el verano. La noche es tan importante como el día. Aceptar estos ritmos es bailar al compás de la vida. Es fluir con la corriente en lugar de luchar contra ella. En este viaje también descubrimos que cada acción tiene su reacción. No porque sea una ley impuesta, sino porque es la naturaleza del tejido de la realidad. Si siembras bondad, cosecharás bondad. Si ofreces amor, recibirás amor. Es un reflejo de la interconexión de todas las cosas. Y así, mientras caminamos por este sendero de vida, vamos despertando poco a poco a la verdad de quién somos realmente. Somos seres de luz, exploradores del alma, hijos e hijas del universo. No necesitamos buscar fuera de nosotros la sabiduría, porque ya la llevamos dentro. Solo tenemos que aprender a escuchar. Así que te invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir. Siente la vida que fluye a través de ti. Siente la conexión que todo de lo que existe tiene contigo. Y recuerda que el corazón de la espiritualidad. No hay separación, solo hay unión, amor y una paz que trasciende todo entendimiento. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima. Que la luz de las estrellas guíe en tu camino. Y que la serenidad del universo llene tu corazón. Chao.